¿Qué pasa si Morelos está en el centro del eje de violencia? Se concluyó en la primera reunión de la Mesa de Seguridad del 2019, en que se informó además que el mando único policial se extenderá los municipios que aún no tienen el convenio para el efecto, entre ellos las demarcaciones indígenas, que hubo un repunte en la incidencia delictiva, y fueron detenidas casi mil personas durante diciembre. El comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, informó que hubo un repunte en homicidios con 15 durante el último fin de semana de 2018. Se registraron también 9 víctimas de lesiones, 2 mensajes de amenazas, 49 robos de vehículos, 16 robos de motocicletas, 32 robos a comercios, 11 robos a conductores, 25 robos a casas habitación, 12 rojos a transeúntes. Pero también hubo muchos logros, como La detención de 144 personas, la recuperación de 15 vehículos, el aseguramiento de 4 armas y 7 vehículos, aseguró, en contraste. El comisionado destacó que el primer día del año es el más tranquilo de los últimos cuatro años. Explicó que, en el caso de los convenios para el mando policial, se firmará con los municipios que lo acepten, y en El caso de los que no, entrará el decreto, como es el caso de Cuernavaca. Y recalcó que en todos, los casos se trabajará de forma coordinada con los municipios porque, lo que importa es la seguridad de los ciudadanos. Bajo el esquema actual, los municipios harán lo administrativo y la operación estará a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad. Pública, abundó, José Manuel Sanz, explicó que en el caso de los municipios que no tienen convenio para la operación del mando único, como ocurre con los municipios indígenas, el Ejecutivo ampliará el convenio para que queden contemplados y el mando operativo de la seguridad en todo el estado siga a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Más adelante, dijo, veremos qué se podrá hacer para reforzar la policía Morelos, en coordinación con las autoridades federales. Más adelante,